En esta visita que hago a la empresa Alcafrón, una empresa que ha visto una oportunidad aquí en Linares para instalarse y para seguir creciendo, ahora mismo cuenta con cuatro trabajadores, pero esperan seguir creciendo con el apoyo, por supuesto, del ayuntamiento, que es lo que hemos venido a mostrar aquí, no solo la visita, sino explicarle qué conlleva instalarse en Linares, cuáles son las bonificaciones fiscales que hay ahora mismo activas para este tipo de empresas, ya sea a través del impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de construcciones o el propio impuesto de actividad económica. Mostrarles sobre todo nuestro apoyo, nuestra predisposición a acabar esta calle Paco Bautista, que se está haciendo aquí al lado, porque estas son las antiguas instalaciones de Danone y vamos a intentar mejorar ese espacio, no solo para los vecinos que viven aquí, que era para lo que está diseñado, sino también para la entrada de su mercancía por la puerta colindante. Algo que es bueno que se desarrolle en este tipo de visitas, porque aquí es donde nos enteramos, donde pueden estar las dificultades de la empresa. Muchas veces en los ayuntamientos lo que hacemos es enterarnos a posteriori de qué es lo que está pasando en una empresa o qué puede dificultar su actividad, pero con este tipo de visitas venimos a eso, a buscar soluciones y respuestas a sus preguntas, como es la de cómo van a entrar sus camiones en esta instalación con una obra ya desarrollada. Algo que hablaré hoy mismo con la concejala de obra a ver si pueden modificar esa actuación que se está haciendo para mejorar tanto la accesibilidad de los vecinos como la propia actividad de la empresa. Ponernos a su servicio, como no puede ser de otra forma, esta empresa que viene de Alcalá, La Real, y se deslocaliza para implantarse en Linares viendo una oportunidad de negocio en Linares y eso hace que nos pongamos muy satisfechos a la hora de que está funcionando esta fórmula que tenemos o este modelo que hemos implantado de seguir acompañando a la empresa en su instalación y en su aumento de capacidad y empleabilidad. Somos una empresa de distribución de productos congelados. Nosotros nos constituimos primeramente en Alcalá, La Real, pero por una situación de logística y contando con que Linares tiene una situación estratégica muy beneficiosa para nuestra actividad, decidimos trasladar la empresa a esta localidad. Llevamos muy poco tiempo, estamos adecuando a las instalaciones todavía y esperamos contar con el apoyo del ayuntamiento para seguir ampliando toda nuestra actividad y poder crecer como empresa. ¿Cuál es el proyecto que tienen preparado y diseñado para desarrollar aquí en Linares? Nosotros de momento estamos trabajando en adecuar las instalaciones y ampliar nuestra cartera de clientes y que la actividad crezca y tengamos mucha más venta de la que tenemos ahora. ¿A qué mercado va dirigido? Nosotros distribuimos productos congelados para toda la parte de hostelería, pan, bollería, pastelería y nuestros clientes principalmente son todas las cafeterías, restaurantes, restaurantes de carretera, salones de eventos y a pesar de que ya tenemos una cartera de clientes aquí en Linares y alrededores, pues esperamos seguir trabajando para crecer. Bueno, nosotros de momento somos cuatro personas, como ya lo dijo antes el señor alcalde y esperamos ampliar nuestros empleados a un número aproximadamente de 7 a 10 trabajadores. Sí, nosotros queremos hacer un ampliamiento de personal para el tema de reparto comercial y también para fabricación a un mediano plazo de nuestra propia pastelería o productos para ampliar la cartera de productos para nuestros clientes.